No, la va cruzando para Maca, atención, Maca filtró, atención, Gómez, to, 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 toma el envío ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! 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 ¡De Millonarios! ¡Del campeón de la Copa en Colombia, señores! ¡Del campeón de Copa que también quiere la Liga! ¡De Millonarios! ¡Con ustedes! ¡Gol en contra! ¡Sin Ramírez es el que la toca! ¡Sofocado por Valencia! ¡Tras el impacto ahora de Gómez! ¡Ramírez poseído por el espíritu del autogol! ¡La manda adentro, señoras y señores! ¡Llegó el primer domicilio tempranito! ¡Este es el famoso Millos! ¡Este es el famoso... ¡Mereira rebote otra vez para Leider! ¡Leider, opa de Rabona! ¡Ya había hecho un gol así! ¡Tiene esa fama para contarle a la gente en casa! ¡Que hizo un par de goles muy lindos así en el fútbol de ascenso! ¡Cuidado! ¡Gómez! ¡Maca, esto vale! ¡Maca, Gómez! ¡Toto, toto, toto! ¡Toma, gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo hicieron! ¡Gol! ¡De Millonarios! ¡Del Campeón de la Copa! ¡Que también quiere la Liga! ¡Sí! ¡Apareció Carlos Andrés Gómez! ¡Metan en la jugada Álvaro Montero! ¡Pongan en la jugada Montero, señoras y señores! ¡En la inicia! ¡Mírenlo ustedes en pantalla! ¡En la inicia! ¡El control de Gómez! ¡El pase de Maca! ¡Y toto, toto, toto! ¡Toma ahí adentro! ¡Transición pura! ¡Perfecta! ¡De un equipo que es un reloj cuando quiere! ¡Señoras y señores! ¡El Millos de Gamero ha vuelto! ¡Este es el Millos que hemos visto la mejor parte del campeonato! ¡Millonarios ahora tiene dos! ¡Pereira cero! ¡Este es el famoso Millos! ¡El famoso embajador! ¡Todo en Wings por más! ¡Campo Elías y Iván René lo analizan! ¡Anótele la mitad del gol a Montero! ¡Que ya había tenido dos anuncios antes de esta acción! ¡Uno muy bien defendido por Fori! ¡En un marco!